hola a todos y bienvenidos a otro vídeo en este vídeo bueno le quiero recalcar la importancia de tener los electrodomésticos limpios en este caso tenemos aquí una campana extractora extraíble es de la marca aspes pero estas estas campanas extraíbles no sólo lo hace esta marca sino también balay y teca y este es el mejor ejemplo de mantener una campana limpia en este caso esta campana si tiramos para afuera se extrae y esta campana no se ha limpiado en mucho tiempo que pasa que a la hora de cocinar la grasa sube hacia arriba y aquí hay unas guías telescópicas se llenan de grasa bueno creo que la imagen lo ve perfectamente y que sucede que ya la campana no hace su función tiramos hacia afuera y no sale esto es dificilísimo de limpiar vamos lo mejor es cambiar la guía telescópica y no sólo no sólo se esta vería sino que estos tiradores se cambian de una manera increíble porque se tira y se acaban rajando las sujeciones de los tornillos importantísimo mirar cómo está el visor de luz todo lleno de grasa el teclado lleno de grasa bueno esa luz no sé si funcionará por la grasa así que la importancia de mantener el electrodoméstico limpio nos evita gastos averías el tener que llamar a un servicio técnico sé que es un poco complicado de limpiar pero hay que hay que intentarlo porque imagínate ahora una campana de estas vale 200 euros la reparación llamar al servicio técnico desplazamientos recambios va un dineral así que recalcar otra vez la limpieza en los electrodomésticos esto hará que se alargue la vida de ellos de acuerdo así que nada espero que os haya servido cuídense nos vemos en otro vídeo